La solución que se está buscando para que los alcaldes de la Alpujarra den su aprobación al proyecto es la de crear una figura jurídica que estaría gestionada por los propios regidores y que sería la encargada de velar por el cumplimiento de esa protección como patrimonio de la humanidad. Hemos planteado que sería conveniente crear una figura jurídica, como puede existir en el barranco de Poqueira, un consorcio en el que los alcaldes, en este caso del sitio histórico, sean ellos quienes gestionen la protección del patrimonio y tengan competencias suficientes como para no tener que depender de otras instituciones. El presidente de la Diputación cree que esa fórmula podría tener éxito entre los alcaldes de la Alpujarra porque les daría mayor protagonismo en la gestión y porque atendería a una de sus principales demandas. A priori puede parecer, a mí me parece, una buena fórmula que solucionaría parte de las inquietudes que están transmitiendo los alcaldes y las alcaldesas cuando nos reunimos con ellos y planteamos los temas de la declaración patrimonial. Puede ser una buena fórmula. La idea se trasladará a los alcaldes en una reunión que se va a celebrar a final de este mes entre todos los agentes implicados en el proyecto. Podemos tener diez años, no pasa nada.